Estamos constituidos en esta ciudad de Santa Rosa, La Pampa, la audiencia de juicio de la primera circunscripción judicial en el que son acusadas dos personas, a Miguel Páez y a Magdalena Espósito Valenti. Resolvemos, primero, rechazar los planteos de actividad procesal defectuosa efectuados por las defensas técnicas de las acusadas. Segundo, declarar a Magdalena Espósito Valenti, de condiciones personales obrantes en la presente, autora material y penalmente responsable del delito de homicidio triplemente calificado por el vínculo, alevosía y ensañamiento, artículos 81, 82 del Código Penal, en perjuicio de Lucio Dubuy. Tercero, declarar a Abigail Páez, de condiciones personales obrantes en la presente, autora material y penalmente responsable del delito de homicidio, doblemente calificado por alevosía y ensañamiento, en concurso real, con el delito de abuso sexual con acceso carnal por vía anal, ejecutado con un objeto fálico agravado por tratarse de la guardadora y por haberse cometido contra un menor de 18 años de edad, aprovechando la situación de convivencia preexistente como delito continuado. Artículos 82, 55, 119 primer y tercer párrafos e incisos B y F del cuarto párrafo y 55 a contrario censu, ambos del Código Penal en perjuicio de Lucio Dubuy. Cuarto, absolver a Magdalena Espósito Valenti, de circunstancias personales ya indicadas, por el hecho de abuso sexual agravado por el que fuera oportunamente acusada por aplicación del artículo sexto del Código Procesal Penal de nuestra provincia. Quinto, atento a lo resuelto en los puntos segundo y tercero de esta resolución, y a fin de realizar la audiencia de imposición de pena, fíjese audiencia para el día 13 de febrero del corriente año, a las 8 horas, quedan las partes notificadas a fin de que, en el plazo de cinco días a partir de la lectura de la presente, ofrezcan la prueba pertinente o indiquen aquella de la cual se valdrán. Artículo 343, segundo párrafo del Código Procesal Penal. Sexto, protocolícese y notifíquese.